Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús dijo a Nicodemo, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. En el Evangelio vemos este diálogo entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo buscaba, buscaba la verdad. Y le atraía la persona de Jesús, su mensaje, sus gestos de ternura y de misericordia. Por eso lo va a ver. Y Jesús le plantea volver a nacer, nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu Santo. Ser su discípulo y dejarse animar por el Espíritu Santo, como él, como el Salvador, que ungido del Espíritu Santo pasa haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. Pero Nicodemo todavía no entiende. Incluso él también ve morir a Jesús en la cruz de ese modo tan dramático, tan desgarrador. Y tiene la valentía de ir a pedir el cuerpo a Pilato para darle sepultura, junto a José de Arimatea. En este caso, él va a ser seguramente testigo de la resurrección, porque estos evangelios que nos hablan de la resurrección y los relatos que hablan de la resurrección, habla que Jesús se apareció a Pedro, a los doce y a más de 500 discípulos. Y esa misericordia de Jesús derramada desde la cruz, esa resurrección y esa vida que el Señor tiene, transforma a los discípulos, crea una nueva comunidad entre ellos. Y de hecho, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ellos se juntan a rezar con María, la Madre de Jesús, y otras mujeres. Nos lo relatan, hecho de los apóstoles en el capítulo 2, y allí reciben el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hace que la multitud de esos creyentes, como dice Hechos, tenga un solo corazón y una sola alma, que nadie considere los bienes como propios, sino que todos lo pongan en común, para que nadie pase necesidad. Y eso es admirable, porque estos mismos apóstoles, un poco antes de la pasión del Señor, se estaban peleando por los primeros lugares, se estaban peleando por los lugares de poder, por así decirlo. Y hoy, después de haber recibido la misericordia de Dios en la cruz de Jesús, después de haber sido testigos de su resurrección y anunciarla con fuerza, después de recibir el Espíritu Santo junto a la Virgen, son ahora una comunidad que pone todo en común y que comparte con los más pequeños y los más pobres para que vivan con dignidad. Esto de ninguna manera es comunismo, esto es cristianismo en estado puro, es el Evangelio vivido en esa primera comunidad que es modelo para nosotros hoy también, para la vida de la Iglesia, para ser testigos así de la resurrección de Jesús. Pedimos la gracia de que en este tiempo de la Pascua, tiempo que nos prepara a Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y en la confirmación, en este tiempo de la Pascua, pidamos la gracia de la docilidad al Espíritu Santo, que nos dejemos llevar por Él para anunciar a nuestro mundo de hoy, a nuestra ciudad de Buenos Aires en concreto, la alegría del Evangelio, la alegría de la resurrección y la vida de Jesús, que nos invita a vivir como hermanas, a vivir como hermanos y a compartir la vida, compartir lo que tenemos, tiempo, talento y dinero, para que los más pequeños y pobres vivan con dignidad. Pedimos esa gracia, dejarnos conducir por el mismo Espíritu que condujo a Jesús. Que así sea.